Gracias por darle click. Estas son las breves del informativo. Otro golpe a la AMPA gracias a la fuerte y coordinada operación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Y en medio de una balacera se logró la ubicación y aprehensión de una peligrosa banda delictiva que había atracado un camión repartidor de cartas frías. Se atañen otros asaltos a esta banda de delincuentes. El gobernador del estado, Andrés Granier, envía al Congreso del Estado una iniciativa de ley. Propone figura de gananciales del matrimonio en el Código Civil. Se proyecta este mecanismo jurídico contra la inequidad que puede producirse entre la pareja de casados por separación de bienes. Van al 50%. En el 2011, Tabasco se consolida como destino turístico, pero también de negocios. Y para ello se va a aprovechar el apoyo que el gobierno federal va a destinar en el marco de la declaratoria del año del turismo en México. Es un señalamiento que hace el jefe del Ejecutivo estatal. La secretaria de Turismo a nivel nacional, Gloria Guevara Manso, en su visita a Tabasco constató los trabajos de remodelación del centro histórico de Villahermosa, los que realiza también el Ayuntamiento de Cepa. Recursos del orden de los 32 millones de pesos solicitó Tabasco a la Secretaría de Turismo Federal para mejorar la imagen urbana. Pero va a ser hasta la próxima semana, cuando se defina el monto del presupuesto que se va a ejercer. El encargado de despacho de la delegación de la Secretaría de Economía, Arnulfo Hernández, señala que no se va a especular, sino que habrá de esperarse hasta el próximo lunes para ver si efectivamente se registra un incremento en el precio de la harina. Hasta el momento, la Secretaría de Economía no tiene conocimiento de que se vaya a registrar un aumento en el precio. Más de 400 socorristas van a participar en el operativo Semana Santa 2011, que implementa la Delegación Estatal de la Cruz Roja Mexicana, así lo informa Mario Bustillo, titular de esa institución. Más de 20.000 cigarros que se vendían al menudeo en puestos ambulantes fueron destruidos por la Secretaría de Salud en el último año, debido a que es violatorio de la ley anti-tabaco que impera en el país y en el Estado. El secretario de Salud, Luis Felipe Graham, garantizó la cobertura de vacunación para varias mascotas, son más de 300.000 perros y gatos. Más de 30 menores han sido atendidos en el módulo de atención a niños y adolescentes migrantes y repatriados no acompañados. Esto en el municipio de Tenosí, que es parte de la cuarta entrega de los reportajes especiales de mi compañero Isidro Gómez de la Cruz, Juan Carlos Chablé, en la cobertura de la frontera. Iniciaron las reparaciones de la calle conjunta de la calle de Ciudad Industrial, Industria Nacional Mexicana, que pudiera ser utilizada en el futuro como vía alterna por la ampliación que se realiza a este boulevard. El SAS empezó también con la reparación de varias tuberías debido a los trabajos que se hacen en esa parte de Villahermosa. Lluvias principalmente hacia la subregión de los pantanos y de los ríos de 20 a 70 milímetros se registraron por el Frente Frío Nº 35 en Villahermosa y otras demarcaciones. Se esperan lluvias moderadas, así lo informa la Comisión Nacional del Agua. Hasta aquí las breves del informativo. Nos vemos en la próxima. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.